Solitaria Solitaria La vida No es el amor Salta la gracia Soy orgullosa No permite la tierra Consolar Y sé que Alguien te ha vivido Y sé que Y si te pasa las noches te lloro La vida La vida Dio 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 La vida tiene pena y dolor La vida no conoce el amor Alta, negra, preciosa y orgullosa No permite la tierra consolar Dice que alguien ya vino y se fue Dice que pasan las noches llorando por él Dice que pasan las noches llorando por él Dice que pasan las noches llorando por él